La lucha contra la crisis económica y el endurecimiento de las leyes de inmigración marcan el discurso del trono en Gran Bretaña. Acompañada de su esposo, el duque de Edimburgo, y por primera vez en 17 años por el príncipe Carlos y su esposa Camila, la reina Isabel II ha presentado ante el Parlamento los planes del gobierno británico para los próximos 12 meses. Planes que marcan un giro hacia la derecha que muchos esperaban tras el varapalo sufrido por los TORIS en las recientes elecciones municipales. Mi gobierno presentará un proyecto de ley con nuevas reformas del sistema de inmigración de Gran Bretaña. El proyecto se asegurará de que este país atraiga a las personas que contribuyen y disuada a aquellos que no lo hacen. La nueva normativa facilitará la expulsión de los inmigrantes que cometan delitos, una medida que encuentra muchas dificultades en la actualidad y de aquellos que se encuentren en situación irregular. También se impondrán fuertes multas a las empresas que les contraten y a quienes les alquilen una vivienda sin comprobar antes su estatus.